Trabaja Nur Trabaja Nur Javi Es mi Javi Ana Ana es mi Samara No Javi Estas borracho Que si No Me di algo mas Javi En el Javi Vas o no vas borracho No Estas feliz verdad? Pero como? Antes me dijiste que estabas como? Como de feliz No te rías de mi Como que no? Este video te lo voy a enseñar mañana Veras como nos vamos a reir todos Sabes que eres muy cruel conmigo verdad? Que? Ahora voy Te dejo porque Jala se lleva mi cal... No, mi calimuesto no, mi sangria Pues corre el que te la va a quitar Corre! Estoy grabando borracho Hola! Hola! Que tal? Bueno gracias!